Hola, hola, hola. Muy buenas noches a todos. Les saluda un servidor Joseph Soto aquí desde Elizabeth, Nueva Jersey. En este momento me encuentro en el Hotel Crown Plaza. Y este es el momento en que tienes que enviarle el link a absolutamente todo tu equipo. A todo tu equipo envíale ese link para que se conecte. Porque vamos a estar comenzando en aproximadamente dos minutos. Vamos a dar dos minutos para que el envíe ese link a todo tu equipo. No negocies esta teleconferencia con absolutamente nadie. Si tú realmente estás en serio en este negocio, asegúrate de tener papel y lápiz en mano. Asegúrate de estar en un lugar donde no haya ruido. Déjame decirte una cosa. Si tú estás en este momento mirando televisión y tú estás en esta teleconferencia, mejor salte. Mejor salte de la teleconferencia. Si tú estás escuchando música y estás mirando la teleconferencia, mejor salte de la teleconferencia. Porque realmente no estás enfocado en tu negocio. Si tú realmente quieres pasar al próximo nivel, debes de estar en un lugar donde estés absolutamente en silencio. Donde nada te perturbe, donde estés 100% enfocado en esta teleconferencia. Escuchando la información, tomando notas de esa información. Asegúrate de tener papel y lápiz en mano. Y también algo muy importante es que tengas a la mayor cantidad de personas de tu equipo conectado a esta teleconferencia. Entonces, si en este momento tú todavía tienes tiempo para enviarle el mensaje a tu equipo, envíale el mensaje a tu equipo. Dame un segundito porque me voy a cambiar de mesa porque yo creo que hay mucho ruido aquí en este hotel. Estamos en vivo, señores. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ok. Ahora sí. Discúlpenme, pero son chispas del negocio. Estamos en vivo. Acabamos de terminar una presentación. No nos dio tiempo de llegar a casa, entonces pues tuvimos que pasar aquí a un hotel, conectarnos desde el hotel. Porque un líder siempre tiene que hacer que las cosas sucedan, ¿no? No importa lo que pase, siempre hay que hacer que las cosas sucedan, señores. Las personas que llegan al próximo nivel son las personas que hacen lo que dijeron que iban a hacer sin importar lo que pase, ¿cierto? Entonces, ahorita mismo estamos aquí en vivo y en directo y ya mismo vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un súper entrenamiento, señores. Tenemos una persona que realmente está marcando la diferencia en lo que viene siendo el liderazgo latino, en lo que viene siendo TLC latino, diría yo. Una persona que hace 12 meses tomó la decisión de hacer las cosas sin importar cuántos le dijeran que sí, cuántos le dijeran que no. Ella dijo, las personas que me dicen que no, de ellas voy a aprender, con ellas voy a seguir adelante y con las personas que me digan que sí, con ellas voy a construir mi negocio. Entonces, realmente es una persona a la cual yo admiro muchísimo, es una persona que es un ejemplo para miles, es una persona que ha inspirado a muchísimas personas, no solamente mujeres porque ella es mujer, pero ha inspirado a muchísimas personas a salir adelante. Es una persona que realmente ha inspirado a muchas personas a salir adelante y yo la admiro muchísimo porque es una luchadora, es una mamá y ya sabemos que yo en mi caso soy casado y yo veo lo que hace mi esposa y realmente el trabajo de una mujer es... Tiene a lo mejor un montón de cosas que están en contra, sin embargo sigue adelante, sin embargo sale adelante siempre. Vamos a ver, creo que tenemos problemas de... Ok, ahí estamos. Un poquito de problemas de internet. Entonces, el día de hoy yo te quiero hablar de un tema muy corto, ok. Realmente lo voy a resumir, es un tema como de una hora, pero como no contamos con el tiempo yo lo voy a resumir. Yo te quiero contar una historia. Había una vez una persona que tenía un restaurante y en ese restaurante tenía muchísimas diferentes comidas, pero realmente como tenía muchas comidas, no podía enfocarse en una especialidad, ok. Y a cierta forma el negocio viene siendo algo muy parecido. El día de hoy te acabo de decir de que no negocies esta llamada con absolutamente nadie, de que estés en un lugar donde haya silencio. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor en este momento tú tienes el enfoque... A lo mejor en este momento tú estás mirando televisión y estás conectado a esta llamada. A lo mejor en este momento tú estás mirando a esta llamada. Y eso está bien. Eso está bien, pero simplemente en este momento tienes que sacar el tiempo y tienes que enfocarte en una sola cosa. Entonces, en ese restaurante fueron quitando comidas y fueron dejando solamente un tipo de comida. Lo que el día de hoy le llamamos comida chatarra, ok. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de McDonald's. Te estoy hablando de McDonald's. ¿Pero qué pasa con McDonald's? Las personas que iniciaron McDonald's, los hermanos que iniciaron McDonald's, ellos no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a crecer, pero ellos abrieron X cantidad de restaurantes. Creo que abrieron como 30 restaurantes y en ese momento ellos no pudieron crecer más, ok. ¿Por qué razón? Porque simplemente estaban haciendo las cosas de una forma que no estaba siguiendo un sistema. Pero llegó un señor que se llamaba de apellido Kraft y ese señor era el señor que le vendía a ellos las máquinas de hacer batidos, ok. Y ese señor compró ese restaurante o esa cadena de restaurantes y en un muy corto periodo de tiempo él logró crear un sistema que duplicó, ok. Que duplicó esos restaurantes y realmente las personas que lo iniciaron, las personas que fueron los que tuvieron la idea, esas personas, pues tuvieron éxito. Sí, claro que sí tuvieron éxito. Probablemente tuvieron una vida muy plena, pero la persona que realmente creó un sistema, el señor Kraft, que creó un sistema y que siguió ese sistema, fue la persona que se hizo multibillonario con la cadena de restaurantes McDonald's, ok. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir con esto es que hay una forma de hacer este negocio. Y esa forma es siguiendo el sistema. Yo veo personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Es que vamos a hacer esto, vamos a ir a esperar a todas las mamás cuando salen de la escuela, recoger a sus niños, y vamos a decirle a todas esas personas que si quieren bajar 5 libras en 5 días. Entonces, déjame decirte una cosa. Lo que yo quiero que tú analices el día de hoy es, ¿tú crees que Ana Cantera se ha puesto a la salida de la escuela alguna vez a decirle a todas las mamás que si quieren rebajar 5 libras en 5 días? Yo sinceramente creo que no. No. ¿Tú crees que Julio Lama ha hecho eso alguna vez? ¿Que Stormy Willington ha hecho eso alguna vez? No, yo creo que no. Yo siempre sigo a los líderes grandes, a los líderes que tienen los resultados, porque yo quiero tener los resultados que ellos tienen. Entonces, yo me doy cuenta de que ellos no reinventan la rueda, señores. La rueda ya está rodando muy bien de la forma que es hecha. Entonces, simple y sencillamente te digo, sigue el sistema, no reinventes la rueda. Yo veo que Ana Cantera siempre está poniendo en su Facebook fotografías y videos donde ella está consumiendo el producto, ¿ok? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer aquí es ser producto del producto, ¿ok? Es algo muy importante, ¿ok? Y realmente yo no me voy a entrar en eso porque el día de hoy no es un entrenamiento acerca de eso lo que yo quiero hacer. Lo único que yo quiero decirte es de que este negocio crece siguiendo el sistema, señores. Por eso es que McDonald's, tú abres un McDonald's en Nueva York, vale 7 millones de dólares, y esos 7 millones de dólares los está administrando un muchachito de 18 años. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es seguir un sistema el cual ya está hecho para el éxito. Pero McDonald's dice, ok, primero se pone el pan, después se pone la hamburguesa, después se pone la lechuga, después se pone el tomate o arriba de la carne se pone el queso y eso es exactamente lo que hay que hacer. Si tú y yo llegamos a McDonald's y decidimos de que primero vamos a poner el queso y después encima del queso vamos a poner el pan y después encima del pan vamos a poner la carne y no le vamos a poner lechuga ni le vamos a poner tomate porque creemos que es la forma correcta. Déjame decirte una cosa. No importa si invertimos 7 millones de dólares, simple y sencillamente no va a funcionar, señores. Entonces, yo sigo a las personas que tienen éxito y yo veo que las personas que tienen éxito hacen ciertas cosas. Una de las cosas que ellos hacen es de que siguen el sistema. Una de las cosas que ellos hacen es de que tienen constancia. Todos los días están haciendo algo por su negocio. Todos los días están contactando personas. Todos los días están dando presentaciones. Todos los días están hablando con sus líderes. Nunca en la vida se pierden un solo evento. Por ejemplo, esto en lo que estamos en este momento, esto es un evento. Nunca se pierden un evento grande. Por ejemplo, si hay un evento en tu ciudad, si hay un seminario, si hay una presentación de negocio, si hay un entrenamiento, los líderes siempre, siempre están presentes. Los líderes siempre están hablando bien de la empresa. Los líderes siempre están hablando bien de otros líderes. Los líderes siempre están viendo a ver de qué forma aportan. Entonces, simple y sencillamente quería compartir eso rápidamente el día de hoy contigo. Realmente es un tema muy largo. Es un tema que lo podemos explicar muy detallado, que lo podemos explicar en una hora de tiempo. Pero no quiero quitarle el tiempo a la persona que va a hablar después de mí. Una persona que realmente, como lo dije antes y lo vuelvo a decir, está marcando la historia, señores. Está marcando la historia en esta empresa. Una persona que hace 12 meses tomó la decisión que estaba quizá en peor situación de la que está cualquiera de los que estamos en este momento conectados en esta teleconferencia. Porque realmente hace 12 meses no tenían ni siquiera para darle de comer a sus hijas. Pero, ¿sabes qué? Tomaron una decisión y sin importar cuántos le dijeran que no, ellos andaban buscándolos sí. Nada más. Estaba buscándolos sí y con eso sí empezó a construir. Es la persona número uno, no solamente de nuestra compañía TLC, sino que es la número uno a nivel mundial, es la líder latina número uno a nivel mundial. Es la líder latina que salió en Business for Home, que está ganando más de seis figuras mensualmente. Es la líder latina que está inspirando a miles de hombres y a miles de mujeres a seguir adelante. Es la líder latina que yo la veo en un corto periodo de tiempo, sinceramente ganando siete cifras mensualmente. Yo les digo una cosa, he hablado con ella, he visto cómo ella trabaja, sé cómo ella prospecta, veo cómo maneja su negocio. Y les digo una cosa, si tú tienes el privilegio de tener el número de teléfono de esta persona, si tú en este momento tienes contacto directo con esta persona, ni siquiera sabes lo que tienes en tus manos, es oro puro. ¿Ok? Oro puro. ¿Por qué? Porque en un año va a estar tan, pero tan, pero tan lejos de tener contacto directo con ella, aprovechalo. ¿Ok? Escucha sus palabras. En un momento que tú veas a esta persona al frente tuyo, no le preguntes absolutamente nada. Simplemente escucha y aprende. Mira qué es lo que está haciendo. Sigue sus pasos. Porque si tú haces eso, yo te garantizo de que tú vas a tener el éxito asegurado en esta empresa. Así que, para mí el día de hoy es un privilegio. Me siento honorado, me siento privilegiado de presentarle a nuestra gran líder, que me siento muy feliz de llamarle mi amiga, que realmente me ha demostrado que antes de ganar todo ese dinero, que antes de toda esa fama que está teniendo, que antes de todos esos privilegios, es un ser humano. Es una persona que se interesa por lo demás. Es una persona que también es mamá, que también es hija, que también es hermana, que también es esposa, que antes de todos esos privilegios que tiene ahí afuera, es un ser humano que le encanta ayudar a la gente. Así que para mí es un placer el día de hoy presentarles a la señora Ana Cantera. ¿Me escuchas, Ana? Fuerte y claro, fuerte y claro, mi amigo Joseph. Muchísimas gracias por esa palabra. De verdad que es un honor, es un privilegio viniendo de un líder tan espectacular como tú. Siempre le he dicho, nosotros somos muy bendecidos de contar con grandes líderes en el equipo, con grandes personas que pues anteriormente han hecho cosas inmensas, cosas grandes en la industria y que ahora en TLC pues están decididos a hacerlo nuevamente e impactar miles y miles y miles de vidas y lógicamente pues tú eres uno de ellos. Pues has demostrado anteriormente con trabajo ardo, teniendo éxito grandísimo en la industria y pues aquí en TLC en tan solo un mes y medio alcanzar la posición de director regional. Yo creo que también un gran récord, ¿verdad? Dentro de lo que es Story Life Changes, por lo menos en el mercado latino. Así que muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo. Gracias de verdad por esas palabras porque pues yo soy fiel creyente de lo que acabas de decir, de seguir un sistema, de crear un sistema. De hecho siempre en la industria, eso es lo que precisamente he hecho. He creado sistemas simples y duplicables para que todo el mundo, sin importar si tiene o no tiene experiencia, pueda tener éxito en este negocio. En la noche de hoy me van a disculpar con respecto a mi salud porque pues estoy un poquito tosiendo y creo que voy a estar tosiendo en la reunión. Gracias a Dios tengo mi azote aquí cerca, pero sí voy a estar tosiendo. Pero quise realmente pues tener este entrenamiento porque sé que la semana pasada creo que se complicó un poco. Y en el día de hoy pues quise hacer algo totalmente diferente para todos ustedes. Este entrenamiento no es el entrenamiento que casi siempre hacemos en cuanto a los conocimientos básicos. Dígase plan de compensación, guía de inicio, qué hacer, cómo llamar. De hecho tenemos en mi canal de Ana Cantera y en la página de atrévete.com en la sección de tutoriales y entrenamientos. Tenemos muchos videos que te van a poder ayudar, si eres nuevo, a darle inicio a tu negocio. Más bien en el día de hoy yo quise hacer un entrenamiento dedicado a todas esas personas que ya empezaron su negocio, que ya han empezado a reclutar, que ya han empezado a firmar personas, que ya han empezado a tener clientes y que pues en este momento quizás se encuentran que no saben cómo duplicarse o no están creciendo de la manera que deberían de estar creciendo. Yo diría que, y como lo pusimos en el flyer, en el día de hoy hablamos de planificación estratégica, de tener una agenda inteligente de trabajo, de hacer un mapa del éxito. Yo diría que todo eso se reduce en una palabra y es la palabra duplicación. En este tipo de negocios de mercadeo multinivel dentro de lo que es la industria, tenemos que tener claro, bien claro algo. Y es que no podemos crecer si realmente no tenemos personas creciendo. No podemos ganar dinero si no tenemos otras personas ganando dinero. Es imposible realmente crecer a niveles altos o extraordinarios en este negocio si no estás ayudando a otras personas también a crecer. Recuerden de que pues nosotros siempre decimos de que no es lo mismo ganar el 100% de ti mismo que ganar el 1% de 100 personas. Y hay muchas personas que todo el negocio depende de ellos o que todos sus ingresos dependen de ellos, ya sea porque está vendiendo el producto únicamente, ya sea porque pues está creando la red, pero todo depende de ellos mismos y no se están duplicando. Entonces llega un momento en donde tú creces, 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 pero ya pues lamentablemente como todo depende de ti, se te empieza a limitar el crecimiento. Y entonces ahí nos empezamos a hacer preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Por qué mi gente no crece? Y yo diría que uno de los errores más comunes es levantarnos, ¿verdad? Diariamente y preguntarnos, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a dividir mi tiempo? ¿Qué sería lo más productivo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo hacerlo? Muchas personas pues desconocen la importancia de planificar su trabajo, planificar su crecimiento, proyectar su crecimiento, incluso antes de que ocurra. Quiero que sepan que en mi caso personal, nosotros, tanto Julio, porque Julio todos saben que Julio es la parte numérica de nuestro negocio, tanto Julio como yo, no crecemos al azar. Nosotros sabemos estratégicamente lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, qué necesitamos para llegar a cada uno de los rangos, cuántas personas necesitamos, qué es lo que necesitamos, qué volumen, quién nos puede dar el volumen. O sea, nosotros planificamos y visualizamos todo antes de que ocurra, y de hecho lo proyectamos antes de que ocurra. Y pues a eso nosotros le llamamos lo que es el mapa del éxito. Así que si estás conectado, lo primero que quiero que hagas es que identifiques rápidamente, rápidamente, de tres a seis personas en tu equipo, de tres a seis personas, no tienen que ser personas directas patrocinadas por ti, y ojo con esto. Muchas veces nosotros cometemos un error en esta industria, y es que nosotros ayudamos, o queremos ayudar a las personas que más queremos, o el que más nos cae bien, o nuestro directo que entró con nosotros, porque sí. Y muchas veces, yo le digo la verdad, muchas veces esa persona no está haciendo el trabajo. Muchas veces el volumen de esa persona está en un segundo nivel, en un tercer nivel, en un cuarto nivel, y en el cuarto nivel está la persona que realmente quiere llevar el negocio a otros niveles, ¿ok? Quiere realmente cambiar su vida. Está comprometido con cumplir sus metas y sueños. Quizás el primer, segundo y tercer nivel sí lo quieren hacer y lo están haciendo, pero a su ritmo, ¿ok? A su manera. Y tú tienes una súper estrella, muchas veces en la profundidad, que es esa persona que realmente quiere correr contigo. Y muchas veces por situaciones, o porque no tiene acceso a ti, o porque simplemente no te conoce, quizás no trabaja contigo, o tú no trabajas con esa persona. No significa que vayamos a desedificar a nadie en el proceso, porque hay personas que te dicen, mira, yo trabajo mi gente, punto y aparte, y bueno, ya es una decisión personal. Pero en lo particular, si yo veo que yo tengo una súper estrella que quizás quiere correr más fuerte, yo tengo una conversación con esa persona, con ese líder, y le digo, mira, quizás tú estás haciendo la cosa a tu tiempo, a tu manera, tengo una persona debajo de ti que quiere correr más rápido, que está comprometido al mil por ciento, y esa persona pues está pidiéndome ayuda, o yo entiendo que debería de trabajar con esa persona para llevarlo a un siguiente nivel. Lo bueno del negocio es que si esa persona gana dinero, pues automáticamente su patrocinador o su offline también gana dinero. Y tú ganas dinero también. ¿Por qué? Porque acuérdense de que ganamos de todo lo que está en el binario y también ganamos igualación de todas las personas que tenemos de dos niveles. O sea que ganamos dinero, ¿ok? Es lo que quiero que entiendan. Entonces, quiero que identifiques de tres a seis personas claves en tu negocio que quieran correr contigo, y yo diría, vuelvo y repito, de que no cometan el error de querer ayudar a las personas que realmente no quieran dejarse ayudar, que trabajen con las personas que quieren realmente correr y llegar a los siguientes niveles, que le dediquen ese tiempo a esas personas. Entonces, hoy en día, pues voy a hablar un poquito sobre lo que es el mapa del éxito antes de hablar de lo que es la planificación y la agenda. Y para eso tengo una pizarra aquí pequeñita. Yo de hecho tengo mi pizarra grande aquí detrás, pero ya está viejita, así que me compré esta pizarrita en el día de hoy para poderle explicar a ustedes más fácil. Lo que quiero que hagan es lo siguiente, y aquí dirán, bueno, esto es como for dummies, ¿verdad? Es bien simple, pero así es que lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Y quiero que sepan que esto, que ya nosotros lo habíamos hecho, en el pasado, y nos ha dado muchos resultados, y de hecho lo hemos hecho en nuestro negocio. Quiero que sepan que uno de mis mentores, ustedes saben que yo trabajo directamente con Stormy Wellington, pero claro, recibo también mentoría del señor Kenny Lloyd. El señor Kenny Lloyd me volvió y me repitió esto, y me dijo que era sumamente necesario para poder llevar mi negocio a otro nivel. Así que, si una persona como él, que está, pues hoy en día no se pueden hacer declaraciones de ingreso, pero está ganando casi siete cifras al mes, me está diciendo que haga esto, pues por eso lo estoy haciendo, y por eso lo quiero duplicar con todos ustedes. Así que bueno, como les dije, ustedes van a dibujar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tu nombre, o sea, cada quien, van a coger un papel y se van a dibujar, aquí dice tú, aunque se vea mal en la pantalla, y quiero que selecciones, ¿verdad? como te dije, de tres a seis personas, de tres a seis personas, pueden ser tres, yo voy a hacer el ejemplo con seis personas, ¿ok? Todavía con seis, mucho mejor. De tres a seis personas en tu organización, y que por ejemplo, aquí el volumen es semanal, cada semana, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de alcanzar un nuevo rango, de aumentar nuestro volumen, de duplicar lo que hemos hecho en la semana anterior. Hay muchas personas que me dicen, ay, pero que aquí hay que estar recalificando semanalmente, a mí me encanta, me encanta, yo he trabajado en un sistema donde hemos tenido calificaciones mensuales, y he trabajado en sistemas de calificaciones semanales, y quiero que sepas que si tú estás haciendo las cosas de manera correcta, la idea es que tú te dupliques semana tras semana, que tú crezcas semana tras semana, claro, no siempre va a pasar, pero, vuelvo y repito, si estás haciendo una duplicación correcta, y llevas los números bien, ¿ok? Tú vas a tener un mejor control, y vas a tener un mejor crecimiento en el equipo. Entonces, imagínate de que tú, ¿ok? La semana pasada, que acaba de pasar ahora el jueves, ustedes saben que nuestra calificación es de jueves, de viernes, perdón, a jueves a la medianoche. Tú terminaste, por ejemplo, con 700 puntos, vamos a poner un ejemplo, con 700 puntos. Yo quiero que ustedes pongan aquí, ¿ok? El puntaje que ustedes hicieron, y cuál es su meta para esta semana, pero que sea algo real. Vamos a decir que tú terminaste con 700 puntos, y que en esta semana, tú quieres terminar con mil puntos en tu pierna menor, ¿ok? Esto sería en la pierna menor, ¿ok? Que tú quieres cerrar con mil puntos en tu pierna menor. Si tú tienes volumen de ambas piernas, entonces tienes que poner, por ejemplo, 700 y mil, y vamos a decir que aquí tú hiciste 300, y que tu meta también sea tener mil puntos para cerrar director, que serían mil y mil, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo tú tengas tu organización, tú tienes que tener personas de ambos lados. Por eso digo seis, ¿ok? Pueden ser tres a la derecha y tres a la izquierda, ¿ok? Para mantener tu volumen equilibrado. Entonces, todo depende, vuelvo y repito, de tu estructura. Entonces, imagínate de que tú tienes esas seis personas, tú tienes a Laura, tú tienes a Juan, tú tienes a Pedro, tienes a María, tienes a Carlos, y tienes a José, ¿ok? Estoy poniendo nombres a la SAG, ¿ok? Cada uno de ellos hicieron un volumen, y tú puedes ver, tú puedes ver en el sistema, el volumen que te dio cada línea de negocio, ¿ok? En el back office, si tú le haces clic al volumen, ¿ok? Que tú moviste la semana anterior, te va a llevar a una página, donde tú vas a ver el volumen de todas las semanas. Si tú seleccionas, ¿ok? Si tú seleccionas, en vez de binario, tú seleccionas Sponsor, que es una flechita que está arriba, te dice Sponsor, yo te voy a enseñar ahorita, ahí te van a salir, ¿ok? Por pierna de negocio, cada uno de los volúmenes que te dio tu equipo, cada uno de los volúmenes que te dio tu equipo. Entonces, tú ahí puedes ver, y los que no, pues entiendan esto, me pueden preguntar sin problema, yo les digo dónde encontrarlo, tú ahí puedes ver los volúmenes de cada uno de tus equipos. Vamos a decir que Laura de esos 700, te dio 200. Lo vas a poner de mayor a menor. Juan te dio 100. Pedro te dio 100, ahí hay 400. María te dio 500, ahí hay 900, de lo 1,000. ¿Ok? Y aquí te dio 50, y vamos a decir que aquí te dio 50. ¿Ok? Esos fueron tus 1,000 puntos. ¿Ok? Esos fueron tus 1,000 puntos de negocio. ¿Qué yo recomiendo? Que tú hables con cada una de esas personas. Señores, si ustedes no proyectan su negocio, si ustedes no tienen control de los números de su negocio, créanme, es difícil avanzar, porque tú no puedes determinar lo que va a pasar mañana, o cómo trabajar inteligentemente mañana, si tú no sabes lo que está pasando con tu negocio anteriormente. Entonces, por ejemplo, y yo le voy a poner claro, mi meta siguiente, lógicamente, es embajadora. Exactamente, yo sé dónde necesito el volumen y cómo necesito el volumen para llegar a la posición de embajadora. Yo conozco la calificación, yo conozco cuáles son los requisitos, sé qué volumen necesito, sé cómo funciona el plan de pagos, o sea, exactamente, ya yo tengo una proyección de lo que nosotros necesitamos hacer para llegar al siguiente nivel. Y yo, de manera inteligente, te digo en la noche de hoy, de que eso es lo que todos y cada uno de ustedes deben de hacer. No trabajen este negocio al azar, porque este negocio, siempre lo hemos dicho, es un negocio numérico, es un negocio que si tú quieres crecer grandemente, tienes que tener un control total, tienes que tener un control total de los números que estás manejando, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes tengan aquí ya lo que es su mapa, ustedes qué van a hacer, ustedes se van a reunir con cada una de las personas, ¿ok? Por ejemplo, con Laura, yo recomiendo que hagan esto los viernes, déjame buscar otro color de marcador, rojo, para que vean aquí, ¿verdad? Lo puedan visualizar bien. Los viernes, tú tienes una reunión con tu equipo, con las personas que realmente están trabajando en tu equipo. Y tú le dices, por ejemplo, a Laura, tú le dices, Laura, yo quiero que tú entres y hagas exactamente lo que yo hice, y me digas de dónde vienen esos 200 puntos, ¿ok? Y Laura, que te diga sus tres líneas más fuertes. Mira, mi línea más fuerte son, qué sé yo, Jessica, Stephanie y Melanie, por ponerte un ejemplo. Entonces, de esos 200 puntos, que Laura te diga exactamente de dónde vienen esos puntos. Mira, vienen 200 puntos, vienen 100 de Jessica, 50 y 50, ¿ok? Entonces, ya automáticamente, tú sabes, de una manera detallada, lo que tú tienes que hacer para aumentar ese volumen la siguiente semana. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tú tienes que trabajar con Laura, hacerle un plan de acción, una agenda definida, y decirle, bueno, ok, si Jessica movió 100 puntos, vamos a ver, vamos a ponerle una meta a Jessica esta semana, de que si movió 100 puntos la semana pasada, con esa persona que entró, vamos a tratar de duplicar, más el trabajo que ella sigue haciendo, y vamos a ponerle una meta, qué sé yo, de 300 puntos, o de 500 puntos. Entonces, ella movió 100, vamos a ponerle una meta de 300 puntos, ¿ok? ¿Cómo se consiguen los puntos? Bueno, ya ustedes saben, ya sea ventas, ya sea, paquetes de registro, ya sea recompras mensuales, ya sea, todo lo que es venta, es volumen para tu negocio. Entonces, tenemos que ponerle una meta, no significa que somos jefes, no significa que yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer, pero se supone de que Jessica, si está comprometida, lo que Jessica quiere es ganar dinero, y Jessica quiere crecer. Entonces, si nosotros le hablamos a Jessica, y le decimos, mira Jessica, tenemos una meta, esta semana, de que tú muevas 300 puntos, y este es el plan que queremos hacer contigo, estos son los días que te vamos a dedicar, ya más adelante yo les voy a explicar eso, así es que vamos a trabajar, y esta es la meta mínima para esta semana, que son 300 puntos. Vamos a decir que Jessica no hizo los 300, que hizo 200, ok, pero Jessica duplicó su volumen, ¿entienden lo que le quiero decir? Entonces, vamos ayudando a nuestro equipo a crecer, y nosotros crecemos también con el equipo. Entonces, por ejemplo, Jessica dijimos que son 300, entonces, Stephanie, que movió 50, vamos a decir que a Stephanie le pusimos una meta de 200, y Melanie, que movió 50, le ponemos una meta de 200 también. Vamos a decir que esto ocurra, de una manera inteligente, ya Laura, que te dio 200 puntos, si se duplica bien esta semana, te puede dar 300 más 200 más 200, son 700 puntos, vamos a decir que eso pasó en un 50%, ok, en un margen de error, y que te dio 350 puntos, como quiera, de 200 a 350, tu volumen aumentó prácticamente el doble, y de una manera simple, porque yo no lo estoy diciendo a Laura, dame 400 puntos, o dame 500 puntos, no, yo te estoy diciendo, vamos a trabajar con cada una de las líneas, vamos a ver el volumen que tú tienes, y vamos a hacer un plan de acción para duplicar eso, que ya más adelante, se los voy a mostrar, ok, entonces hacemos lo mismo con Juan, le buscamos a Juan, ay, perdón, está a pisar, le buscamos a Juan, sus tres líneas, ok, le buscamos a Pedro, sus tres líneas, le ponemos metas alcanzables, ok, a cada uno de ellos, y esta pizarra, nosotros no la borramos, nosotros hacemos esa proyección, semana tal, tal, de hecho, yo diría que no utilizaran pizarra, lo pueden hacer en una hoja, para llevar control, de semana tras semana, el crecimiento que está teniendo tu equipo, porque de esa manera, tú puedes ver, cuando bajó, cuando subió, tú puedes hablar, mira qué es lo que está pasando, y tú tienes un control, no tiene que ser de todos los niveles, yo diría que primer y segundo nivel, está más que bien, para tú poder proyectar tu negocio, y en el caso de, que el primero o segundo nivel, quizás, no esté trabajando, entonces tú, cambias por las personas, que estén trabajando, en esa línea de negocio, ok, entendimos eso, entonces, esto es lo que yo, pues, les recomiendo a todos que hagan, esto es llamado, el mapa del éxito, y es prácticamente, una proyección, en base, al volumen, o los volúmenes, de tu semana anterior, y los volúmenes deseados, para la próxima semana, entonces, hablemos un poquito, de lo que sería, un plan de acción, una planificación, para nosotros saber, cómo trabajar con la gente, que tenemos en nuestro negocio, yo voy a compartir mi pantalla, esto es simple, y les voy a recomendar a todos, que hagan esto, ay, perdón, espérense, un segundito, ok, que hagan esto, y espero que lo estén viendo, todos aquí, miren, esto es una agenda, esto es una agenda, de hecho, yo lo dupliqué esta semana, con, con el equipo, y vuelvo, y repito, fue una recomendación, de mi, offline, de mi mentor, el señor Kenny Lloyd, una persona que realmente, admiro muchísimo, y si hay algo, que yo, sé hacer, es copiar, a las personas, que están teniendo éxito, yo no, hago nada, al azar, yo me llevo, muchas recomendaciones, entonces, esta es una agenda, verdad, que tú puedes, ayudar, o duplicar, con las personas, de tu equipo, con cada una de las personas, de tu equipo, para que ellos sepan, cómo dividir su tiempo, cómo trabajar, dentro de lo que es el negocio, vamos a decir, que una persona, está haciendo el negocio, tiempo completo, ok, yo, después le diré, qué hacer, en medio tiempo, verdad, vamos a decir, que estamos trabajando, con una persona, que está tiempo completo, yo lo que recomiendo es, y vuelvo y repito, organización y planificación, hay personas, que se levantan en este negocio, todos los días, y no saben ni siquiera, qué es lo que van a hacer, se levantan, se conectan en las redes sociales, mandan un flyer, llegan a, quizá hay una oficina, se sientan en la oficina, a veces uno con otro, y no tienen un plan de acción, no tienen nada agendado, no saben exactamente, qué es lo que van a hacer, entonces, yo recomiendo, que por ejemplo, en la mañana, la mañana, es un excelente tiempo, para solución de problemas, para hacer órdenes, si tú tienes órdenes, si tú, por ejemplo, manejas órdenes con aplicaciones, mandar órdenes al sistema, ya sea que llames al concentro, que mandes un correo, o que lo hagas a través de la página de internet, gestionar compras, resolver problemas, de tu red, dar seguimiento, ok, la mañana es una buena hora, para todo ese tipo de cosas, porque, pues, si tú lo haces en la mañana, es muy probable que ya en la tarde, ya tú lo tengas todo solucionado, si dejaste ese tipo de cosas para la tarde, para la tarde, horas tarde, de verdad, después del mediodía, o la noche, pues posiblemente se quede ya para el día siguiente, ok, porque ya saben cómo son, este tipo de cosas, y más cuando no dependen de nosotros, entonces, yo les recomiendo que la mañana, sea para ese tipo de situaciones, entonces, luego tenemos, lo que son las horas de la tarde, no significa que la van a trabajar todo, yo simplemente lo marco, y ustedes deciden cuánta hora le van a dedicar, y cómo lo van a hacer, lógicamente, si lo hacen o no lo hacen, pero, eso es lo que yo recomiendo, en la tarde, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, que trabajen en la tarde, con lo que son, con lo que es la prospección, con lo que son sus ventas, con lo que es, por ejemplo, mandar mensajes en los grupos, mandar, si las personas que trabajan por internet, mandar cosas en los grupos, agregar personas en Facebook, yo siempre recomiendo, que todo el mundo tenga un Facebook del negocio, y que agrandes tu red de personas que conoces, el Facebook es una muy buena herramienta para prospectar, y para agrandar, ¿verdad?, tu círculo de personas conocidas, y también para conocer personas, yo siempre le digo a la gente, que agreguen, qué sé yo, cinco, diez personas diariamente en su Facebook, o que si no quieren hacerlo en su Facebook personal, que abran un Facebook de negocio, y lo hagan, y de esa manera, pues van a conocer más personas, más personas van a ver tus publicaciones, pero si tú te quedas todo el tiempo ahí, con la 300 gente que tú tienes en Facebook, pues lógicamente, ya toda esa gente se va a cansar de ver tus publicaciones, y quizás nadie te escriba, porque ya la han visto muchas veces, ¿ok? Entonces, recomiendo eso, vuelvo y repito, lo de Facebook, y puedes utilizar también para dar seguimiento, personas con las que ya has hablado, que quizás están interesadas en los productos, personas que quizás te hablaron de interesados en el negocio, o sea, que lo hagas ya en hora de la tarde, hasta las seis de la tarde. En la noche, ya esto es prácticamente, el horario, y yo siempre le he dicho, nosotros los networkers, trabajamos mucho de noche, ¿por qué? Porque después de las seis, siete de la tarde, es donde la mayoría de la gente, sale de su trabajo tradicional, y puede dedicarle tiempo a este tipo de negocios, o sea, puede ir a una reunión, puede ir a una fiesta de transformación en la casa, puede, no sé, reunirse contigo en un one to one, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, la mayoría de las personas trabajan, y tienen compromisos, y en las noches, pues es más fácil, poder duplicar el negocio, ya sea para presentar el negocio, online, ya sea para un Skype, ya sea para, vuelvo y repito, una presentación, o una reunión de hotel, como sea, ¿ok? ¿Qué yo, qué yo recomiendo? Y volvemos a eso, lo que es el sistema, yo siempre recomiendo, una reunión central, en cada ciudad, si tú, por ejemplo, vives en, qué sé yo, Medellín, Colombia, en Bogotá, en Guayaquil, en Quito, en Santo Domingo, en Nahuatl, en donde sea que estén, si tú, realmente, quieres hacer y crecer este negocio, a un siguiente nivel, trata de tener una reunión central, donde vayan todos los socios, una vez a la semana, que lleven invitados, compartan el plan, se vean, se conozcan, y todo lo demás, ¿ok? No tiene que ser en un hotel, puede ser en una oficina, puede ser en una casa, puede ser en un parque, no sé, donde ustedes quieran, pero tienen que tener, ya cuando empiezan a crecer, lógicamente, si tú estás solo, pues lógicamente, todavía no, pero si ya hay un grupo de personas, qué sé yo, 10, 15 personas, ya se pueden empezar a hacer pequeñas reuniones semanales de negocio, ¿ok? Recomiendo también un día de entrenamiento, puede ser que tú conectes a tu equipo, a los entrenamientos online que nosotros hacemos, o también, ya puede llegar el momento, en donde tú puedes hacer un entrenamiento presencial, si tienes un equipo en tu ciudad, para que vayan todos los nuevos, y también, personas que ya estén en el negocio, que quieran aprender más, ¿ok? Yo siempre he recomendado eso, una reunión semanal, y un día de entrenamiento, recuerden de que todas las personas que entran en tu negocio, la mayoría de ellas son personas nuevas, que no saben lo que tienen que hacer, y no pueden durar tanto tiempo, de que 15 días, para tener un entrenamiento, no pueden, deben de exponerse inmediatamente, a una información que les va a ayudar a correr su negocio, de hecho, de hecho, yo no les recomiendo que le digan, mire, espera el sábado, que tenemos un entrenamiento, no, yo les recomiendo que le manden un video, de todos los videos que tenemos en internet, sobre cómo iniciar tu negocio, a cada persona que entre, usted le diga, mira, descarga la guía, revísate este video, de cómo llena la guía, o de cómo inicia tu negocio, de todo lo que tiene que hacer, pam, 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 y así la persona, desde que entra, ya sabe lo que tiene que hacer, y puede empezar a correr en su negocio, no tiene que esperar al sábado, por ejemplo, para escuchar este entrenamiento, ¿ok? Bien importante mencionarle eso. Entonces, ¿cómo nosotros dividimos los días de la semana? Vamos a decir que tú trabajas seis días a la semana, o cinco días a la semana, ¿ok? Y tú tienes esas seis personas, vamos a decir que tú tienes, como yo le dije, vamos a decir, Juan, ¿ok? Juan, Pedro, y María, ¿ok? y tienes a Melanie, Jessica, y no sé qué puse, Gerardo, ok, vamos a decir que son esos nombres. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan? Digamos que tu día libre es el domingo, ¿ok? Tú tienes un día, que es un día libre para tu familia, que no lo quieres trabajar, hay personas que trabajan todos los días, que no tienen horarios, por ejemplo, en mi caso personal, yo no tengo día libre, yo simplemente me agendo, saco los días que sea, pero no tengo ni que un día así específico, ¿verdad? que saco, sino que claro, yo saco tiempo, ¿verdad? para mis cosas personales, para mis hijas, para mi familia, para mis actividades, y me agendo o me pre-agendo en esos días que necesito tener libre, pero por ejemplo, si un domingo yo no tengo ninguna actividad, pues lógicamente yo trabajaría el domingo. Ahora, eso soy yo, no le digo que tienen que hacerlo así, hay personas que sacan los domingos, por ejemplo, para su familia, lógicamente van a la iglesia, están con sus hijos, y eso es más que respetable, hay personas que no trabajan ni sábado ni domingo, por muchas veces quizás hasta la religión, yo no le voy a decir qué días van a trabajar, ni cuántos días van a trabajar, simplemente le voy a mostrar una idea de lo que deberían de hacer, para crecer y duplicar su negocio. Entonces, imagínate que ya tú hiciste tu mapa, tú tienes seis personas identificadas, que yo recomiendo que tú el viernes, esté pre-agentes, con Juan, Pedro y María, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? Vamos a tener un lanzamiento, vamos a tener una presentación de negocio por Hangout, vamos a tener una fiesta de transformación, o Wow Party, como le quieran llamar, vamos a tener una reunión con el equipo, no sé, yo lo que sé es que ese día yo lo voy a dedicar a ti, ok, o no ese día a una persona, porque tenemos seis, sino que le voy a dedicar una hora y media, por ejemplo, a cada persona en horario de la noche, vamos a decir que a las siete, hasta las siete y media, después a las ocho, hasta las ocho y media, y después a las nueve, hasta las nueve y media, y ya trabajé, perdón, 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 ahí dije nada más, una hora cada persona, de siete a ocho, por ejemplo, de ocho y media a nueve y media, y de diez a diez y media, no sé, como lo quieran poner, a once, entonces, tú tienes que agendarte, y planificarte, y decirle, ok, yo lo voy a dedicar ese día, a ustedes tres, el siguiente día, a los siguientes tres, y por ejemplo, a Juan María y Pedro, vamos a decir que el domingo no trabajamos, entonces le dedicamos el lunes, a Melanie, entonces le dedicamos este día, y a la la la, le dedicamos este día, y vamos a decir que un día libre, que es el día de cierre, el jueves, yo lo dedico para trabajar con la gente nueva, que firme en la semana, para lanzar el negocio, yo simplemente le estoy poniendo un ejemplo, ¿qué yo gano con eso? y es lo que quiero que ustedes entiendan, lo que gano con eso es, primero, que las personas que están trabajando, no están trabajando solas, y los voy a ayudar a duplicar, y a llegar a la meta, segundo, tengo un control preagendado de mi trabajo, ¿qué significa eso? que yo no voy a aventurar, yo tengo ya exactamente en ese día, yo sé con quién voy a trabajar, y qué es lo que voy a hacer, y número tres, también esa persona con la que estoy trabajando, ¿ok? esa persona con la que estoy trabajando, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, y sabe que tiene un compromiso conmigo ese día, y que no me puede quedar mal, porque yo le estoy dedicando ese día a esa persona, si tú le dedicaste, por ejemplo, a Juan, el viernes, el lunes, y te quedó mal, Juan, los dos días, ya tú sabes que quizás Juan no sea la persona, a menos de que claro, le haya pasado algo, pero quizás Juan no sea la persona que tú estés buscando, o que tú estés realmente, no sé si me ven aquí, perdón, perdón, aquí, ya, ok, que tú estés realmente contando con esa persona, para llegar al siguiente nivel, porque quizás Juan quiere hacer las cosas a su ritmo, o quizás no, no sé, no tiene alguna situación en ese momento, y no quiere trabajar, no podemos obligar a nadie, señores, y quiero que ustedes entiendan lo siguiente, cada uno de nosotros tenemos que entender, de que todo el mundo puede tener éxito en este negocio, porque la decisión es personal, cada quien realmente en su corazón, sabe qué tiempo quiere dedicarle al negocio, cómo quiere correr, cómo quiere crecer, y nosotros tenemos que darle el espacio a cada una de esas personas, de decidir cómo quieren manejar su negocio, aunque, claro, nosotros, vuelvo y repito, queremos que todo el mundo tenga éxito, yo quisiera que todo el mundo tenga éxito, pero tienen también ellos que quererlo, para que eso pueda suceder, entonces, siendo de esta manera, y planificándose de esta manera, ya tú sabes en el mapa de éxito, semanalmente, cuál es la proyección de tu negocio, ya tú sabes cómo dividir tu semana, ya tú sabes exactamente con quién tú vas a trabajar, y por metas, poniéndole metas pequeñas y alcanzables a cada uno de tu equipo, y yo te aseguro, te aseguro, de que si trabajas de esa manera, y estás comprometido al mil por ciento, realmente a cambiar tu vida, vas a empezar a experimentar un crecimiento en tu negocio, recuerden, nosotros tenemos que planear nuestro trabajo, y trabajar nuestro plan, eso es algo que nosotros siempre hemos dicho en este tipo de negocios, no podemos ir simplemente trabajando, trabajando, trabajando al azar, porque qué va a pasar, que muchas veces nos cansamos en el camino, no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos con quién vamos a trabajar, no nos planificamos con tiempo, entonces la gente hace también, la gente de nuestro equipo, pues hace las cosas también a su ritmo, a su horario, o como ellos quizás entienden que lo están haciendo bien, no trabajamos con la profundidad, y pues posiblemente se estanque un poco tu negocio, así que yo te recomiendo que hagas eso en el día de hoy, ya vamos a tener una hora del entrenamiento, vamos a terminar, te recomiendo de corazón que en el día de hoy sábado, entres al sistema, vuelvo y repito, debes de darle clic al volumen, en la sección de comisiones, eso te va a llevar a otra página, donde vas a ver todos tus volúmenes, vas a darle, en vez de donde dice binary, tú le vas a dar a donde dice sponsor, ok, y ahí te van a salir diferentes opciones, si tú le das a view leg, o ver pierna, ver por pierna, dice en español, ahí debajo, tú vas a ver cada uno de tus directos, y cuánto volumen te dio, la semana pasada, y de hecho lo puedes ver por semana, puedes ver la semana pasada, la otra semana, la otra semana, puedes ver quién está creciendo, quién está disminuyendo el volumen, quién se está manteniendo, y exactamente vas a saber con quiénes, tienes que trabajar, y dedicarle la mayor parte de tu tiempo, acuérdense de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, y es de inteligente trabajar con el que quiere trabajar, así que con esto señores me despido, espero que les haya ayudado, espero que todos hagan su mapa, espero que todos se planifiquen y hagan su agenda, que planifiquen sus reuniones para esta próxima semana, recuerden que el día de finalizar la calificación es los jueves a la medianoche, así que tienen toda una semana todavía para alcanzar la posición de director, quiero mencionar que tenemos una promoción, recuerden para el movimiento Atrévete tenemos una promoción, y es que todos los directores y personas que recalifiquen la posición de directores, le estamos regalando el ticket para 1-3, el ticket para una persona, VIP todo incluido, las tres noches, perdón, dos noches, tres días, comida, bebida, y también la entrada del evento, usted tiene que pagar su ticket aéreo, nosotros le damos el ticket para entrar al evento que le cubre también el hotel, directores, nuevos directores, perdón, recalificados, y luego tenemos otra promoción para los ejecutivos, nuevos ejecutivos, que ya personas que son directores, que alcanzan la posición de ejecutivos, también les vamos a dar su boleto para 1-3, así que aprovechen esas promociones, tenemos otra promoción, y es que le vamos a regalar 500 dólares a la persona que más patrocinados tenga directamente, hasta el 15 de junio, desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio, tenemos también otra promoción de 500 dólares en efectivo para la persona que más venda dentro del movimiento del 15 de mayo hasta el 15 de junio, y tenemos también otros 500 dólares para la persona que pierda más peso desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio, así que no sé si estás corriendo para estas promociones, te recomiendo que lo hagas para que seas el ganador, aparte pues te vamos a reconocer lógicamente en todas las redes sociales, de tanto del movimiento como también de todos los líderes, te vamos a dar ese bonito de 500 dólares adicionales, que te pueda ayudar también para tu ticket para el evento de 1-3 Punta Cana, este 24 y 25 de junio, así que me despido con esto, los quiero muchísimo, un besote enorme, recuerden mi gente linda de Estados Unidos, vamos a estar en Dallas, vamos a estar en Chicago, vamos a estar en Houston, vamos a estar en Miami, y vamos a estar en Nueva York, este en una gira desde el 1 de junio hasta el 15 de junio, o sea en unos cuantos días, así que estén al tanto de todos los flyers, de las direcciones, nos vemos pronto por allá, un besote enorme, un abrazo fuerte, deseándoles a todos muchas bendiciones y éxito, ¿verdad? Mucho éxito en esta semana con esto nuevo que les acabo de enseñar, así que bye bye, me despido, y que tengan todos una muy buena noche, chau chau.